Bueno, obviamente, lo que tiene que ver con Independiente, en principio, la situación de denuncia de lavado de dinero, eso, esta denuncia, hay que investigarlo como tal. ¿Por qué no se aclara? Porque la justicia no ve nada que pueda... Mire, presionan a los jueces, presionan a los fiscales, presionan a todo el mundo para que nos metan en cana. A mí va Pablo, pero esto se lo digo con conocimiento de causa. Es fácil hablar de afuera y ver las cosas de afuera. Yo se lo digo con conocimiento de causa. O sea, hace todo tipo de presiones, sí. Pero fíjese, podrá haber presiones. Lo de hoy, lo de la Cámara, digamos, si hubo presiones, indica que fueron ineficaces. Porque finalmente la Cámara hoy a usted le ha dado la razón y eso marca que claramente... Y bueno, ¿y por qué no actúa la justicia? Pero ¿por qué no hace la justicia la presión que recibe el gobierno? Porque no tiene motivo, Nelson. Entiéndalo, no se ponga en contra por ponerse en contra. Pero yo no me pongo en contra. Entiéndalo, ¿por qué los jueces no actúan y nos meten en cana? Porque no hay motivo para hacerlo. Porque no hay motivo, por más propaganda que haga en los medios o en los programas de televisión o lo que sea. No hay motivo para hacerlo. Por eso nos meten en cana. A mí me parece bien que esté preocupado. Pero no lo he visto decir nadie de los 70 mil millones de pesos que quedó debiendo el padre de Macri. No lo he escuchado decir nada, no lo he escuchado decir nada. Y hace años que está eso. Hace años, déjeme hablar, yo lo dejé hablar a usted, déjeme hablar. Hace años, el contrabando de Uruguay con el padre y el hijo de Macri. ¿Quién habla de eso? Esos son hechos que han perjudicado a la nación. Me permite, Moyano, por supuesto, ahora le voy a contestar. Primero, del tema impositivo de Macri, hablé en el año 95 cuando lo investigaron los intocables que después se fueron y tuve como consecuencia de eso una inspección de la DGI. Y del tema de Macri, del comportamiento del padre y de su asociación con el kirchnerismo y los negocios que hizo, hablo permanentemente. Se lo digo, usted no tiene por qué estar escuchándome, pero esa es la tranquilidad de ecuanimidad moral que me da para preguntarle a usted las cosas que le pregunto y para decir estas cosas. Pero si usted cree que no está metido, ¿cuántos allanamientos no hicieron? Si usted sabe bien los allanamientos que hicieron. Pero ya lo sé, lo que le quiero decir... ¿Y qué encontraron? Nada, no encontraron nada. Y si no encontraron nada, no pueden hacer nada. Esto es lo que le estoy diciendo. Pero yo le estoy diciendo exactamente lo mismo. Si hubieran encontrado algo, ya nos hubieran metido en... Lo que le quiero decir, que usted descalifica la investigación. Y yo lo que le quiero decir, que es un tema que hay que investigarlo, esto es lo que quiero significar. ¿Quién descalifica la investigación? No, porque usted dice, bueno, la investigación son los jueces que están inventando. Hay denuncias que deben investigarse. Si es inocente, es lo mejor para usted. No está inventando, pero están...